Mira, mira, aquí llega, a Diablo Duple está llegando Saludos gente, saludos familia, bienvenidos una vez más, ya ustedes saben, Nardo les habla Hoy estuvimos buscando jovalitos por ahí, cerca de la costa, unas desembocaduras por ahí, un poquito secretas Que Starly conoce y unas amistades conocen, así que nos curamos con un ratito, fuimos temprano, un par de horitas Dos, tres horas por la mañana y ya estamos ya de regreso Así que nos curamos un rato, estuvo buena la picadita, de verdad, estuvo muy buena, muy buena De verdad que no me esperaba en un área tan, como que tan pequeña la cantidad de robo a los que había Así que no se lo pierdan, acompáñenos, vamos a darle Movimiento, cuando se quiera Uy ya, acabamos de llegar, no ha acomodado ni la cámara, que este muchacho es cosa seria No me dejaría acomodar, no me dejaría acomodar la cámara Y ya tiene el primero, y hoy sí que sí No se ha quitado ni el bulto, exacto, no se ha quitado ni el bulto, era de la espalda Primer tiro Muchachito, primer tiro Así que hoy prometo Vamos a ver si está el hermano de este Mano, la mano, el papá Con la barita de las evas Salimos para acá donde hay unos tiritos de orilla, a ver si aparecian jovas, las generas Ya apareció uno Vamos para el agua Ah, esta es, ah, coño, ya lo estás tan brutal, eh Esta es las consellitas, ¿dónde? Allá, en... Ajá, mira, mira Jajaja Hablando contigo ahí Acomodando la... Mira, mira, mira Si estaban ahí Ah, se zafó Está bien Ahora sí que estamos ready con los dulcecitos, mira Ahora sí Otro Uy Directo Vamos a buscar dupleta A ver ¿Dónde están por ahí? Vamos a ver si sale la dupleta Ya sé, la joja la misma Mira, mira Aquí llega A diablo dupleta Llegando Yo dije dupleta vacilando Y mira, se dio Llegando Vamos, vamos, vamos La dupleta baja La dupleta baja A ver A ver si quiere de nuevo A ver si quiere de nuevo Me cogió ahí llegando Oye Están bien activos Están activos, sí Están bien activos Están bien activos Y ahí está Bien, se dupleta Bien, se dupleta Como veis Si ahora lo logro Llevo pegado tres Pero lo logré Con este el tercero A ver si lo logro Este no está tan grande ¿Verdad? Para afuera Vamos Y ahora Este lo subí Llevaba dos pegadas Pero no había subido ninguno Mira Tan gordito Está bueno Tirando Mira, tiré con esta Era esta que chulería Y una aljabito Para el agua Este Está bueno Más o menos Está bueno Están más o menos Estos iguales ¿Verdad? Está bueno Si quieres mantenerla Yo lo subo O tú lo subes Como tú quieras Pero está peleando Está peleando bien Oye Engaña Pero está como el otro Más o menos Como el que cogiste Grandecito Y La blanca Ahí está Ahí está Y la gomita ¿Y la gomita? Se te fue Se la llevo Se la amplio Está bueno Están buenos Están todos más o menos De tres libritas Dos o tres libras Dos o tres libras Mira Ahí está Ahí está Vamos allá Tiene nadando Para acá Tiene nadando Para acá Tiene nadando A favor Pequeñito 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 Pero Para la cura Pequeñito Pero para la cura Con esto Para que vean Más o menos Y tengan idea Con esto Es que le están dando Una plumilla Bucktail G Con un jabito De yoga Toma Están gordos Están cebados Están cebados Están gordos Mira Esa medida Es que está bien Gordo Está cebado El condenado Te ayudo Puedo Ahí está Ahí está Están cebados Están cebados Los condenados Están cebados Ese sí Ese está más cebado Que el de ahorita Están cebados Ufa En serio Vamos a ver Los condenados Como Un 4 libritas Yo creo Esta Sí Así Vamos Al agua Ahí está Vamos A dulce A dulce Esta coloradita Voy a andar Todas con esta Vale Estamos en el robo Vale Estamos en el robo Este se viene Happy Este también Tiene la línea Más No sé Yo me fui Entonces Es lo que era Como Más Negra Más Seguimos Mira No te vayas Para el agua Guadillo Es más Pequeñito En la cura Las manos A pescado Este Vamos Este Vamos 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 Vamos